Yeah, Bad Boy Rapper, TKB, Maya Assassin Family, Vida Urbana, Big Element está en la puta, Chile, Argentina y Guatemala Redumbando a los que se venden, tirando jarcos a su frente, mejor que aquí no intentes, que estas rimas son potentes Bad Boy Rapper, TKB, combinación bien fuerte, no creemos en ustedes, se visten como las mujeres, se tiran pa' acá y mueren Porque para mi es fácil, lanza los misiles, contra todas estas mangas giles, conecta, conecta, Argentina, Guatemala, Chile Van a quedar noqueados en el primer round, pa' que respeten el underground Masacre Verbar, el tema que nos dejará pegados, las palabras salen solas, ustedes por la fama chupan bola, les llegó la hora Mejor que no jodan, porque esta es nuestra zona, nosotros sonamos en el barrio, en esta actuela emisora Flow potente, gran onda sonora, traemos lo que te detona, el fight conjunta Santa Rosa, así va esta cosa Acabando su mundo color rosa, rimas poderosas, que a los comerciales los destroza Big Element en la pista, Chile, Argentina, Guatemala la conquista, pa' que los falsos no insistan Ya están grandes para falterades, no se comparen, somos rivales, no me hables Cierra la gesta y cuando captes, como es esto, retiraste de tu puesto, te cuento hasta tres Bad boy, rapper y DKB, masacre verbal y doble H en mi sangre Este es donde este es el miedo, te delanta Vendido, dice el cartel que a vos te marca, el rap no me da plata, me da armas Te encaro, apunto y disparo con confianza, cada tiro malo, cada palo me levanta Guatemala, Argentina, Chile que hace planta, América que mata, que avanza a sacada Las cargajadas, mudas que quedaron opacadas, lo de esto es hardcore Con mi rica te parto, ponete al sol, pa' que te seque tu llanto Y claro, que flotan los barros desde mi celda cuando veo que la mierda empieza a ser de mi Cultura y la verdad, no quiera jugar con esto, que peligro es letal La verdad, no quiera jugar con esto, que peligro es letal